En este video presentaré la antena Array Sector, diseñada para la banda sin licencia de los 2 guías hercios. Hola, soy Jorge, Product Manager en RF Elements. Para ensamblar e instalar la antena, todo lo que necesita es una llave de 13 milímetros. El patrón de radiación de esta antena es ancho en el plano de azimuth y estrecho en el plano de elevación. Esta forma de patrón de radiación es buena para aplicaciones en las que los clientes se encuentran dispersos por el área de cobertura. Gracias a la menor pérdida de trayecto de las frecuencias de 2 giga hercios, es fácil llegar a los clientes distantes en las zonas rurales. El perfil del paisaje debe ser bastante plano o ligeramente montañoso. Si los usas en regiones montañosas, el haz de elevación estrecho no cubrirá bien los valles. El Array Sector proporciona un gran rendimiento de red gracias a la ganancia y el patrón de radiación estable en todo el ancho de banda útil. El Array Sector es una antena principalmente útil en los casos en que llegar a los clientes distantes es más importante que lograr un alto rendimiento de la red. El soporte de montaje de radio estándar de la industria le permite usar el Array Sector con las principales plataformas de radio de la industria. La migración entre plataformas de radio también es fácil y la cubierta de plástico protege la radio de las influencias ambientales, un estándar de la industria WISP establecido por RF Elements. El cuerpo de la antena está hecho de materiales de alta calidad, aluminio destruido y estampado para proteger la antena de la oxidación, plástico ABS resistente a los rayos ultravioletas y esrajes de acero inoxidable. La antena resistirá condiciones ambientales extremas con temperaturas desde menos 35 hasta 60 grados celsius. La construcción duradera de la RAY Sector pesa solo 3,5 kilogramos y tiene un práctico asa para llevar o sujetar a un mosquetón y arnés mientras se sube a una torre. El soporte de la RAY Sector está diseñado para garantizar un fácil manejo, ensamblaje y montaje en torre. Solo se necesitan cuatro pernos M8 para ensamblar la antena y cuatro tornillos adicionales para sujetarla a la torre. Los cuatro tornillos grandes tienen un revestimiento de superficie antifricción de color negro que protege eficazmente los tornillos contra el agarrotamiento y hace que el soporte sea mucho más fácil de usar. Consulte nuestro breve video sobre revestimiento antifricción para obtener mayor información. Cuando el diámetro del poste sea menor de 57 milímetros, instale el soporte como se muestra para que los pernos no sobresalgan demasiado. Si el diámetro del poste es superior a 57 milímetros, voltee el soporte para obtener los mejores resultados. Una vez que la antena esté orientada y la inclinación ajustada, puede instalar la radio y estará listo para comenzar.